¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Era justo 14 de marzo de 2013 cuando un grupo de personas festejaba el aniversario del Sindicato de Taxistas de Cancún, Andrés Quintana Roo, en el bar La Sirenita de la región 233 cuando se escuchó una ráfaga de plomo. Se trató de una ejecución múltiple donde siete personas cayeron muertas, varias de ellas miembros del sindicato. Una semana después fue detenido Héctor Cacique como presunto responsable, aunque gracias a un amparo salió meses después, pero la entonces Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía, obtuvo de un juez penal una nueva orden de aprehensión por la misma averiguación previa, aunque con elementos nuevos argumentando que de esa forma no se estaba juzgando dos veces por el mismo delito porque no había sido ni procesado ni sentenciado. Para ese entonces ya existía una denuncia de Cacique en contra de 36 funcionarios de la Procuraduría que más tarde aumentaría a 43, principalmente por el delito de tortura. De hecho, este caso sería el primero en México donde alguien se apegaba al manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, mejor conocido como el Protocolo de Estambul creado por las Naciones Unidas y avalado por México, siendo el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias. De esta forma iniciaba una batalla legal entre la familia de Héctor Cacique y las entonces autoridades de la hoy Fiscalía General del Estado. Después de tres años y casi siete meses preso, en septiembre de 2016 un juez dictó auto de libertad a Héctor Cacique por falta de elementos y quedaba absuelto de los cargos de homicidio y delincuencia organizada. Meses después y por recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado le ofreció disculpas públicas por los actos de tortura, pero jamás se habló de su inocencia. La disculpa fue calificada de ridícula y hasta como una mentada de madre, según dijo textualmente la madre de Héctor Cacique, rechazándolas porque en realidad fueron dos disculpas públicas, pues lo que exigían era cárcel para los 43 responsables, quienes hasta donde se sabe no se detuvo a nadie más. Pasaron varios meses de silencio absoluto por este caso y en junio de 2017 Héctor Cacique fue ejecutado por presuntos integrantes del crimen organizado en la delegación de Alfredo V. Bonfil cuando la víctima se encontraba en una marisquería y a partir de esa fecha parece que las autoridades le dieron carpetazo a la denuncia por tortura contra estos 43 servidores públicos y desde luego la ejecución de Héctor Cacique. Por el caso de la matanza en el bar La Sirenita, este 14 de marzo se cumplieron ya cinco años de que ocurrió y por el que fueron detenidos siete responsables, entre ellos Gabriel Alfaro Pacheco alias El Humo, su novia y otros integrantes de su banda quienes permanecen en prisiones de Quintana Roo. Hasta la próxima.